Gracias, con su permiso a la mesa directiva. Es curioso cuando alguien sube a esta tribuna a hablar de traición, a hablar de honestidad, siendo que hace apenas pocos años compartía perfectamente los ideales de una cuarta transformación que hoy está funcionando a través de hoy en otros partidos políticos, haciendo berrinches legislativos y oponiéndose sistemáticamente con cuestiones que ni al caso, sacando de contexto muchas situaciones que vienen en este proyecto, en esta minuta con proyecto de decreto. La Guardia de Transformación da un paso sumamente importante para garantizar la paz social en México. La Guardia Nacional, sí, estará bajo el mando militar, pero con formación política, hay que leer, lo que estamos aprobando, hay que darle seguimiento a lo que están haciendo en el Congreso de la Unión para que no salgamos con que nos los pasaron de último momento. Todos estos proyectos vienen desde hace tiempo y si tuviéramos un poquito de vocación política o vocación legislativa, pudiéramos estar al tanto de lo que viene y de lo que está caminando a nivel nacional antes de venirnos aquí a parar a decir, como la otra vez, que hasta éramos niños regañados. No, somos gente consciente que ama su país y que lucha para que la cuarta transformación se siga consolidando en el Estado y en todo el país. Con la aprobación de esta minuta con proyecto de decreto de la Constitución Federal, este gobierno cumple hoy con una estrategia de seguridad pública sólida para México fortaleciendo a la Guardia Nacional, fortaleciéndola. Hablan de otros países, que si Cuba, que si Venezuela, eso hablan desde antes de los mil dieciocho y hoy México es de los países más fuertes y con los liderazgos más fuertes a nivel mundial. Los gobiernos neoliberales del pasado con sus procesos, bueno, los gobiernos neoliberales y los políticos que van de partido en partido como chapulines a ver quién les da la oportunidad, con sus procesos de corrupción, indiferencia y poca efectividad en sus acciones, dejaron una herencia negativa en la sociedad política. Tuvieron la oportunidad histórica de hacer muchas cosas, de generar cambios. ¿Y dónde lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? Simplemente están al día a ver qué cae, a ver cómo lo hacemos de emoción para ir recuperando nuestras o sus privilegios. Privilegios que obtienen de una manera o de otra, haciendo ese brinquito de un lado para otro, para no soltar el huesito. Sin trabajar realmente como se debe de trabajar. Con comentarios raquíticos respecto a esta acción legislativa, siempre van a existir estos comentarios, pero es importante mencionar de cara al pueblo de México que aquellos que critican esta acción, ¿qué han realizado? ¿Qué hicieron? Estando dentro de la Cuarta Transformación y hoy como viles traidores fuera de esa Cuarta Transformación. ¿Qué resultados obtuvieron? La respuesta es clara, ningún resultado y ninguna acción efectiva son buenos para criticar, pero muy malos para legislar. Compañeras y compañeros, obviamente el sentido de mi voto va a ser a favor, porque la transformación en México y en Quintana Roo se siente y se seguirá sintiendo ayer, hoy y mañana. Muchísimas gracias, es cuanto. Gracias.